Hola, 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 hola gente. Esta la zona salvadoreña estilo A y esta el salvador 4.4. Bien, bien, bien. Así es, así es. Me ha aprendido que le hemos tenido despedida. Ya me voy de nuevo, ya. Así es, ya llego y hija, digale. Ya estoy muy contenta de que siga acá con ella. Ya pues, ya se va a volver muy corto. Ya han de haber visto los videos que vino a acompañarnos a comer, ¿verdad? A la salvadora acción, vino ella. Entonces, ahí estuvimos grabando con ella, estuvimos cocinando y todo. Y yo esta para la cocina, miren. Buenísima gente, síganla, síganle en su canal. Suscríbanse a los que no se han suscribido. Porque hace comida riquísima que les gustaría mucho aprender a hacer allá los que no pueden, ¿verdad? Así es, escribanse, suscríbanse al canal Sazón Salvadoreño estilo Ana. Sí, así es, están cordialmente invitados a mi canal. Ahí vamos a estar siguiendo videos de diferentes recetas, de salidas. Por ejemplo, ahora les llevo videos de acá, de El Salvador. Así es que bendiciones para todos. Saludos a todos los países que nos ven. Así es que aquí estoy ya despidiéndome, miren, de las muchachas. A ver, póngala, volvemos a ver. Sí, las vine a conocer personalmente. Gracias, muchas gracias. Me agradezco, muy contenta que nos recibieron bien ayer con el Salvador. Y alegría que vino a nosotros como tiernita. Ay, sí, hasta me celebraron un cumpleaños. Por ahí me merecen eso y me merecen más. Gracias. Gracias, y así es que suscríbanse, no se van a ver la gente bien. Así es, y así es que aquí estamos. Y también te pueden seguir a través de la página de Facebook. También pueden seguir Facebook si les gusta. Ahí estamos con la receta Janna. Y así es que aquí estoy con El Salvador 4x4. Así es. Y así es, porque ahí todito, la comida que se hizo ayer, alcanzó para comer toditos y hasta para que llevaran. Así es. Alcanzó la comida ahí hasta sobró. Sí. Porque se hizo suficiente comida para que comieran y que llevaran. Y cuando ven, ¿también tiene que venirnos a visitar? Así es, cabal, ¿no? Allá vamos a estar esperando. Gracias, vamos a ver, yo creo, se prende el otro, ¿ah? Así es que usó el otro. En otra vez que venga niña Ana a poder hacer videos de comidas típicas. Oye, eso quisiera yo. Hacer comidas típicas cuando usted venga. Sí. En el mismo día hacer variedades de fregues de mi mamá de clases de comida. Así es que le damos gracias a nuestro padre, ¿verdad? Porque ha permitido que ella viaje aquí a Salvador. Y también le vamos a pedir para que llegue con bien. Que llegue con bien a su lugar donde ella vive, allá en Estados Unidos. Y que el Señor también me la tiene que cuidar y proteger y bendecir de que ese camino donde ella va a viajar, ¿verdad? Así es que yo ese es mi deseo para ella. Siempre reclamando bien a nuestro padre que sea bendecida, que crezca con esa gente que ella quiere tener, ¿verdad? Así es que eso esperamos de ustedes, que los ayuden a suscribirse al canal de ella. Es una linda persona. Suscríbanse al canal también de ella, acá los que están conmigo también se pueden suscribir como ellos al canal. Así es. Sí, así es que aquí estamos, detuviendonos y no va a ser un poquito, ¿verdad? Es lo que hay que volver a regresar. Sí. Así es que nos vemos hasta la próxima, primer adiós. Hasta pronto. Adiós. Así es que hasta luego. Que el Señor.